José Guirao, exdirector del Museo Reina Sofía, tomará posesión este jueves ante el rey como nuevo ministro de Cultura y Deporte en sustitución de Máxim Huerta, que ha anunciado su dimisión tras siete días en el cargo. Guirao acudirá a las 11 de la mañana al Palacio de la Zarzuela para jurar o prometer su cargo ante el rey, que este mismo jueves iniciará su viaje oficial a Estados Unidos junto a la reina Leticia y el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Previamente a este acto, el boletín oficial del Estado publicará el real decreto del cese del escritor y periodista Máxim Huerta al frente de la cartera de Cultura y Deporte y el nombramiento de Guirao como nuevo ministro. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido a través de Twitter al nuevo ministro su paso al frente tras la dimisión de Máxim Huerta y ha resaltado que tiene un perfil y un currículum incontestables. Guirao ha sido director del Museo Reina Sofía, director de la Casa Encendida de Madrid, director de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura y director general de Bienes Culturales en la Junta de Andalucía.